Vení, vení, que no aguanto más Vení, vení, que de pena muero si no te tengo cerca de mí Mi corazón se me está muriendo, ¿por qué, por qué no me quieres más? ¿Por qué, por qué no me das cariño? Te ofrezco todo mi corazón Y sin embargo me dices no, vení, vení, ¿por qué no venís? Vení, vení, que no aguanto más No sé lo que te está pasando, que a mi cariño lo rechazas Vení, vení, ¿por qué no venís? Vení, vení, que no aguanto más No sé lo que te está pasando, que a mi cariño lo rechazas ¡Eso! Vení, vení, que no aguanto más Siento amor, cosita buena ¡Un, dos, tres, ¡oh, uah! ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Oh, palito! ¡Vení, vení, cosita buena, que no aguanto más, mi amorcito! Para la mano, cosita buena ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Vení, vení, que no aguanto más Vení, vení, que de pena muero si no te tengo cerca de mí Mi corazón se me está muriendo ¿Por qué, por qué no me quieres más? ¿Por qué, por qué no me das cariño? Te ofrezco todo mi corazón Y sin embargo me dices no Vení, vení, ¿por qué no venís? Vení, vení, que no aguanto más No sé, no sé qué te está pasando, que a mi cariño lo rechazas Vení, vení, ¿por qué no venís? Vení, vení, que no aguanto más No sé, no sé qué te está pasando, que a mi cariño lo rechazas Media vuelta Y adentro Así Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.